Con todo mi corazón hoy te quiero expresar Mis sentimientos hoy, oh mi sucúa Las mujeres más hermosas aquí vas a encontrar Y tranquilo no es un sueño, es la realidad Sus paisajes, sus montañas, su riqueza cultural Y su gente incomparable, llena de bondad Oh, sucúa, paraíso eternal Oh, sucúa, en mi corazón estás Aquí se cultivan amores, artistas de colores Y reina la solidaridad